hola amigos cómo están bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal para aquellas personitas que no me conocen mi nombre es marisol el día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer una letra tachada en lo que es tus conversaciones o una letra para poder enviar en lo que es whatsapp ok entonces vamos a comenzar me voy a lo que es whatsapp voy a hacer un ejemplo ok vamos a para poder hacer la letra tachada lo que vas a hacer es usar y este icono este símbolo de acá escribes la letra hola como estás por ejemplo y cierras con el mismo signo pero tiene que estar junto ok como vemos automáticamente se está tachando la letra y es así como se va a poder enviar a tu contacto enviar y vemos cómo está enviado en forma tachada lo que he hecho es usar este icono de acá y escribir escribir por ejemplo ahora tiene que estar junto al cerrar también si lo haces muy separado no te va a funcionar como vemos automáticamente ya se tacha antes de enviar si no te no se te tacha antes es porque estás haciendo algo mal puedes estar haciendo tal vez separado tienen que estar juntos para que puedan funcionar ok y pones enviar de igual manera se va a enviar en tachado ok bueno es la manera como vas a poder enviar tus textos en tachado bueno es un breve tutorial espero que haya sido de su ayuda bueno si es así también te invito a que te suscribas a este mi canal y bueno será hasta un próximo vídeo